Esto está organizado por un grupo de docentes de la UDELAR de distintas facultades que se han unido en un proyecto que trata de los cultivos transgénicos y va a llevar esta información por distintos puntos del país. Está organizado junto con el CURE de aquí de Maldonado, va a intervenir el doctor Claudio Martínez Bat de la Facultad de Ciencias, la nutricionista Adriana Causi de la Escuela de Nutrición y el licenciado Pablo Galeano de la Facultad de Química. También nosotros, integrantes de Maldonado por la Tierra y el Agua, vamos a intervenir desde el punto de vista de la organización social de aquí de la zona, vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que es el cultivo transgénico. Tiene impactos sociales, tiene impactos económicos, tiene impactos en la salud, en el medio ambiente, muchísimos también. ¿Se puede decir que vivimos y consumimos productos transgénicos permanentemente? Desde hace un tiempo, desde hace unos años a esta parte, sí. Bueno, se debe a que, por más que en Uruguay haya solamente dos cultivos transgénicos aprobados, que son la soja y el maíz, de estos dos cultivos se sacan muchísimos derivados que se usan en la industria procesada alimentaria. De tal manera que, por ejemplo, en Montevideo ahora tiene el etiquetado obligatorio, ya se han contabilizado más de 500 productos en el supermercado que tienen componentes transgénicos. Nosotros pensamos que seguramente la cifra suba hasta mil productos en los supermercados. Nosotros estamos intentando, aquí en Maldonado, estamos empezando a tener contactos con la Intendencia de Maldonado para que también se haga el etiquetado en Maldonado, porque la realidad es que como derecho del consumidor, nosotros queremos saber qué es lo que estamos comiendo. Queremos tener el poder de decisión, de decidir si queremos o no queremos consumir estos productos. Hay que tener en cuenta que hay 65 países en todo el mundo que tienen este etiquetado. Toda la Unión Europea, Brasil, Japón, Ecuador, hay muchísimos países que tienen el etiquetado. Lo que sí está claro, ya ha quedado totalmente demostrado, es que este modelo transgénico está asociado a los agrotóxicos, como el glifosato, y eso que queda incorporado en la alimentación ya se sabe que sí son perjudiciales.